Hoy básicamente tenemos la muestra de natación para demostrar a los padres que es lo que hemos trabajado a lo largo de todo el verano. ¿Qué representa el juego para los niños? Y es el ambiente donde mejor se desarrollan, porque ellos no están naturalizados como para acatar órdenes, sino liberarse mediante el juego. Con el juego el niño pierde el miedo a perder, pierde el miedo a golpearse, el miedo a un montón de cosas que son del mundo adulto. Y bueno, por eso justamente es el medio más adecuado para enseñarles. ¿La creatividad entonces juega un rol preponderante? Ni hablar, y ahí en el juego se da la mayor expresión de la creatividad por parte de los niños. ¿Qué tipos de juegos se implementan? Tenemos juegos recreativos, juegos en la pileta, tenemos un montón. Juegos de creatividad. ¿Con qué expectativas suelen llegar los papás que traen a niños de 4 y 5 años a la colonia? Las expectativas son muy grandes, porque depende si tienen niños mayores o no. Pero muchas veces los que son el primer hijo que tienen, llegan con muchas más expectativas que el resto, porque obviamente es todo un universo nuevo para ellos. Y bueno, nosotros tratamos de brindarles lo mejor a los niños. ¿Se cubren esas expectativas? ¿Se van conformes? ¿Cuándo finaliza la temporada? Sí, yo supongo que sí, porque acá lo que tratamos es que los niños vengan, se diviertan y salgan contentos. Y quién sabe, si hacen amigos, mejor todavía, porque después esa amistad puede perdurar toda la vida, o quizás no. Pero bueno, es uno de los objetivos que vengan y la pasen bien. ¿Cómo es la relación que se establece entre los niños y los profes? Y nosotros justamente tenemos un grupo bastante afectuoso. También por ahí es difícil de controlar porque muchos tienen su cuota de rebeldía, pero no, es muy lindo el grupo, por lo menos 4 y 5 genera un afecto bastante cercano. Acabo de aprender a flotar. Mi única manera que apenas sé es que debo poner la espalda dentro de la pared, pie en la pared y me impulso haciendo con las manos primero para adelante y después poniéndolo para el costado, impulsándome y ahí floto. Pero no duró mucho. No durás mucho todavía, pero bueno, ya lo vas a lograr, ya vas a permanecer en el agua. ¿Cómo te llamás? Juan Cruz. ¿Te gusta venir a la colonia? Sí. ¿Qué haces con tus compañeritos? Me divierto, pero con mis compañeros no me gusta jugar mucho a la mancha. ¿Por qué no te gusta Juan Cruz? Porque si hambre me manchan. ¿Te gusta la pileta? ¿Qué venís a hacer acá? Bueno, me gusta mucho. Entonces, mi mente de pileta una vez me importa más y no, mi mente y otra también. Y una vez lo portamos bien. A veces se portan bien. ¿Qué quiere decir eso? Que no se portan muy bien. Sí, pero una vez lo portamos más y una vez lo portamos bien. Bueno, pero contame, ¿qué hacen en la pileta? ¿Qué les enseñan los profes? Jugar. Jugar, hacer cosas. ¿A qué juegos? Bueno, los papás los vean a nadar, hacemos juegos. ¿Juegan con la pelota? ¿Juegan entre compañeritos? Bueno, pero sí jugamos, jugamos con conos para echarle tigreles de agua. ¿Aprendiste a nadar? Pero abajo, el agua. Solo cometer la cabeza bajo el agua y así, así, para tallar. Hoy tenemos la muestra de natación, que es básicamente mostrarle a los padres lo que venimos trabajando durante el periodo de la colonia de verano y cómo los nenes se desempeñan en el agua. ¿Qué han hecho durante toda la temporada de verano con los chicos? ¿Qué tipo de actividades han desarrollado? Es un grupo de niños muy chiquitos, así que lo que más hacemos es todo lo que es juegos y bueno, por ahí hacemos algunas actividades de ambientación a la pileta para que pierdan algunos el miedo al agua, pueden agarrar con la confianza. ¿Aprenden a nadar los chicos a esa edad ya? Sí, o sea, algunos ya van agarrando confianza, pero como te dije antes, son actividades muy básicas de ambientación, más que todo lo que es flotación, aprender a patalear, a meterse abajo del agua, algunos todavía tienen un poquito de temor a eso, pero ya van agarrando confianza y bueno, de a poco ya se fueron perdiendo el miedo al agua. ¿Qué haces acá en la colonia? Me divierto y lo paso bien. Vienen los papás ahora a verlos, ¿qué van a hacer? La cosa que me enseñaron. ¿Juegos? Sí, capaz. Acá nadamos, por ahí, y también hacemos pileta libre a veces. Lo que me gusta más es que nos enseñen a nadar crawl, que lo estamos haciendo mucho estos días porque estamos practicando para la muestra, que hoy van a venir los papás y nos van a ver. Y también hacemos juegos por ahí, en aquel arenero. Como el delegado, el fútbol, por ahí lo hacen los varones. Y bueno, nos metemos en la pileta, a veces está un poco fría el agua. Un poco, mucho fría.